Cada 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que se presenta cuando el nivel de la glucosa en la sangre es demasiado alto. Existen diversos tipos de diabetes que se pueden desarrollar en distinta forma, pero ¿cómo se puede realizar un buen diagnóstico y tratamiento correcto? Y lo más importante, ¿cómo se puede prevenir esta enfermedad? Por ello nos encontramos con el médico cirujano general Daniel Rubén Ugarte de la Clínica Suárez, quien nos comentará más acerca de esta enfermedad y su prevención. Conozcamos esto y más detalles aquí en Gaceta Magazine. Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Rubén Ugarte Chukín, médico cirujano general que trabajo en la Clínica Suárez. La diabetes es un trastorno metabólico que significa aumento o disminución de la glucosa en la sangre, es decir, el azúcar, el cual se va a ver aumentado tanto en la sangre o en la orina, y eso es una consecuencia en la disminución de la producción de insulina. Sabemos que la insulina es una hormona que se produce en el páncreas. Existen muchos factores de riesgo, de los cuales los principales son el peso, ahí tenemos relacionado la obesidad o el sobrepeso, la edad, la raza. Y cómo podemos detectarlo a través de un examen que se llama glucosa en sangre en ayunas. Pero existen también signos y síntomas que podemos relacionarlo, ¿no? Con los cuales son las 4 P's, la polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Nosotros, ¿qué tratamiento? Nosotros aquí en la clínica Suárez, primero como médico general, pedimos un control de glucosa. ¿No? Una vez que nosotros diagnosticamos y tenemos el porcentaje, la probabilidad, el 100% que efectivamente está comprobada que el pacientito tiene diabetes, o bien, aquí en la clínica Suárez contamos con especialistas en endocrinología, y ya pues posteriormente se le pasa al especialista en endocrinología y él ya lo resuelve. Nosotros debemos tener precaución en evitar el consumo excesivo de narinas, ¿no? Ahora, si tenemos, como ya les dije, antecedentes familiares, debemos, por obligación, sacarnos un despistaje de glucosa, ya para así diagnosticar y ser tratada a tiempo la diabetes. Recuerden que la diabetes no se cura, solamente se trata. Les invitamos a que a nosotros, a toda la población, que nos visiten a nuestra clínica Suárez, donde van a ser bien atendidos y recibidos por nuestro personal de salud, ¿no? Saben que contamos con buenos profesionales y en todas las especialidades. No se olviden, no se olviden de siempre, todos los pacientes deben hacer sus controlos de diabetes, colesterol, estudios, en un examen de sangre general, para así prevenir y diagnosticar enfermedades a tiempo. No se olviden, no se olviden, no se olviden de siempre,